buenos días hoy vamos a hacer para nuestro canal de youtube la cocina de ángel martínez un pollico en ajo cabaño una receta clásica espectacular que se puede hacer con pollo con conejo con magra con costillejas con lo que quieras si visteis la receta de ayer al limpiar el pollo dejemos aquí las pechugas que va a pegar el hueso que es el solomillo la pechuga y la ala de acuerdo vamos a terminar de trocear con esto se atrapa a unas 34 personas de acuerdo cogió la alica estamos partiendo el haga para hacerla a los compañeros y la abrimos así un poquito se queda especial y se queda mucho mejor queremos quitar su puntita y el pollo igual un cortecito aquí porque al muslico y esta es la pechuga que ayer llevaba que saquemos el lomo y aquí tenemos el solomillo luego vamos a hacer unos cortecitos que no sean muy pequeños en tres más o menos cada trozo así y aquí otro y aquí otro y la pechuga esta que íbamos a hacer la plancha hoy se nos ha incorporado un par de personas digo pues venga vamos a añadir la pechuga y ya sin problema ninguno la pechuga el problema que tiene que se pone muy seca entonces la añadiremos casi al final de freírla y hay que cortarla así a contrabeta a contrabeta es para que luego esta fibra se golpe y se queda de las cuatro trozos no muy pequeñitos de acuerdo aquí lo tenemos mientras tanto hemos puesto a calentar nuestra sartén con un aceite de oliva suave un 04 que no sea virgen lo tenemos ya caliente ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a aderezar el pollo antes de freírlo el pollo lo interesante es echarle un poquito de pimienta de molino y hay gente que no le gusta pero a mí sí me gusta un puntito de tomillo y bien de sal y le es mucha sal no son trozos gordos y la sal le tiene que entrar si no le entramos con la sal dentro del pollo va a ser una receta sosa 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 y el pollo tiene que llevar su sal siempre son trozos grandes de acuerdo vamos a mover y lo vamos a volver a poner un poquito de pimienta y de tomillo y bien de sal importante si no lo freímos con sal el pollo no hacemos nada aceite bien 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 caliente de acuerdo como en este caso está y lo echamos todavía tendría que estar un poco más fuerte que como está más más fuerte vale es pollo frito y es frito de acuerdo esto no es una receta sana de estas que no engordó no es una receta contundente y tiene que llevar su aceite porque en este aceite vamos a freír las patatas porque primero el pollo y no las patatas porque el pollo va a dejar todo su sabor y luego las patatas van a coger ese sabor por eso es importante este sentido de la receta y le vamos a poner como una cabeza de ajo con piel reservamos otra sin piel para después de acuerdo y aquí lo tenemos fuego muy fuerte todo el pollo de la cabeza la sartén más fuerte cuando esté dorado lo retiraremos y echaremos la patata a mí la patata de ajo caballi me gustan así la he hecho 300.000 veces la receta que más me gusta tanto comer como hacerla se puede hacer rodajas se puede hacer bastón pero así gorda e irregular es lo mejor que hay porque luego se nos va a cocinar con el vinagre se nos va a poner tienda y se va a quedar por dentro jugoso una patata especial así dispar ya eso queda en vuestro criterio ahí sí que no hay problema de acuerdo rodaja bastón o así a mí me encanta así y si lo hacéis cuando lo probéis no vaya a volver a hacerla nunca más nada más que así mientras que se fría este pollo que vamos a hacer vamos a triturar el ajo tenemos aquí cabezas fíjate para el pollo que tenemos una cabeza de ajo escaseo una vez que lo tengamos triturado le vamos a echar un chorrito de vinagre de jerez y el resto vinagre blanco de acuerdo ahora cuando tengamos el pollo echamos la patata y hacemos el picado este para que veáis cómo se queda y atento porque es una receta que la podéis hacer con lo que queráis conejo pollo lo que quieras es una cocina muy buena a ver si os gusta y ahora seguimos el pollo frito mira cómo ha quedado bien doradito todo fuerte sin bajar le hemos sacado la pechuga antes de acuerdo para que no se nos quede seca y ahora vamos a sacar todo el resto y en este aceite vamos a incorporar la patata mirad cómo ha quedado y dorado no importa que se dore si fuera conejo todavía hay que quemarlo mucho más mucho más pasado sobre todo conejo y costillejas no importe que se dore porque luego se va a ablandear cuando le echemos el ajo caballo muy importante es siempre bien dorado y si el conejo el doble de frito y costillejas más todavía incorporamos la patata de acuerdo la patata le vamos a poner la sal cuando la saquemos de acuerdo para que la coja bien y no se nos quede en el aceite la sal bien ahí lo tenemos friendo un consejo que os voy a dar hay que taparla de acuerdo la vamos a tapar y cuando la dejamos tapada se nos va a hacer mucho antes fuego fuerte le damos la vuelta que esté dorada lo tapamos le bajamos el fuego como está gordita para que se haga por dentro y ahora vamos al ajo caballo aquí tenemos la cabeza de ajo la vamos a triturar sol aquí si lo voy a hacer en el vaso de la torna y por echar el vinagre lo hace más fácil a mí me gusta porque no queda muy fino que se quiere medio triturado mira cómo se queda de acuerdo y ahora aquí le vamos a echar el vinagre de jerez y un buen chorrico no mucho porque todo se pondría muy fuerte e incorporamos el vino blanco de éste sí debe de llevar más veis cómo están los ojos todavía un poco enteros ahora le vamos a dar un golpe ahí perfecto y esto se ha quedado perfectísimo todavía admite un poquito más de vinagre un poquito más de blanco ahí lo tenemos eso va a ser el titulado que vamos a echar después cuando tengamos la patata volvemos y terminamos nuestra acción bueno aquí lo tenemos la práctica la hemos tenido tapada como los 25 30 minutos cuando estaba un poquito dorada le hemos bajar fuego y tapar le hemos dando vueltas mira cómo ha quedado esto es un espectáculo le hemos quitado todo el aceite le hemos dejado un poquito abajo porque ahora con el vinagre tendrá que ligarse le vamos a incorporar el pollo no me digáis que la pinta que tiene esto es espectacular así nada así nada más ya es un espectáculo pero ya le vamos a echar lo que es el pecado capital el pecado capital no hay recetas mejor que esta para tomarse una buena cerveza tiene que tener fuerza vale para que cojamos con el vinagre al echarlo se evapore rápido una vez que le echemos el vinagre le vamos a dar dos vueltas le vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar de acuerdo porque es muy importante que con el vapor se termine de cocinar y se quede todo blandito por eso es bueno que lo doremos mucho porque al echar el vinagre se va a quedar especial ahí vamos tendría que estar mucho más fuerte mucho más fuerte de lo que está pero bueno por cuestión de tiempo pues lo vamos a hacer así ya empieza a oler que esto es una maravilla este olor a mí me encanta me encanta me encanta lo vamos a dejar aquí friéndose fuego fuerte cinco minutos lo tapamos y lo apagamos lo dejamos reposar diez minutos y ahora venimos a ver cómo se bueno lo hemos apagado lo tenemos aquí reposando después de los cinco minutos y decirme que eso no es un espectáculo de plato el que diga que esto no le gusta hay que mandarlo a siberia a comer porque esto es una maravilla la patata está deshecha 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 a pesar de estar gordica y está jugosa y el pollo igual espero que os haya gustado y una receta espectacular en el youtube darle al like la cocina de ángel martínez g somos unas máquinas aquí estamos para lo que haga parte para llevar este confinamiento lo mejor posible nos vemos mañana gracias no 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 no